El agua Te quiero escritar de aquí Gracias ¿Me puedes explicar qué es esto? Un zombie ahogado Es un zombie normal Es un zombie que ha mutado Y me está diciendo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que quieres decir, no, Joaco? Que has aprobado el examen ¡Hombre, amiguito mío! Le doy con una patata, ¡increíble! Me he equivocado, de herramienta, ¿vale? Me he equivocado, de herramienta No quería darle con una patata, que conste Que conste Es de lógica, ¿no? No vas a pegarle con una patata al creeper Eso que no tengas herramientas Y la única opción era pegarle con una patata Pero bueno Ya sea que cueva quería yo ir Esta no era, ¿eh? Pero bueno, ya que estamos Luego vamos a la otra, ¿vale? Sí, bueno Guay, guay Eso está bien, Joaco, así me gusta Patata asesina Patata asesina, sí, sí Tal cual, ¿eh? Tal cual ¿Qué ha sido eso? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Pero mal! ¡Madre mía! ¿Me vais a dejar picar, tranquila? Gracias ¡Uy, hay hierro! Perfecto Vale, ahora Ahora iremos a por A por la patata Iba a decir, ¿sabes? A por el hierro ese Si es que los bichos Me dejan picarlo en algún momento Si es que me dejan Espérate La pregunta es ¿Cómo subo yo hasta allá arriba? Espérate Mmm ¿Puedo usar? ¿O no? ¿Puedo usar? ¿Puedo usar? ¡Uh! La primera ¡Woohoo! Espérate que primero encuentre la salida Y seguimos hablando, ¿vale? Primero déjame Primero déjame salir de aquí ¡No corro! Me he quedado atrapado en la cueva ¡Tengo miedo! Vale La zona no era la que yo decía Pero bueno Voy a ir por aquí Como que sepa dónde voy En realidad no Pero bueno Por aquí no es Por aquí está claro que no es Por aquí está claro que no es Perfecto Ah, vale, vale Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Zombie Aquí ¡Uy, uy, uy! ¿Dónde está el zombie? ¿Dónde está el zombie? ¡Aquí! El zombie ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Pss! A tomar yendo Ahí con pelea Ven aquí con pelea Vete por ahí, hombre Es que va a molestar el zombie Vamos a por la cueva Vamos a la cueva Que yo quería ir ¿Por qué no era esta, eh? Por aquí no era ¿Por dónde era? Me he perdido ¡Socorro! Por aquí no, no Esto no es Esto no es Esto no es ¿Por aquí? Intuyo que es por aquí No lo sé No lo sé Intuyo que sí ¿Vale? Vamos a intuir Que sí Dirás ¿Por qué hay tantos bloques De césped Tirados por Por todos lados Culpas de los enders Las culpas del enderman Señor esqueleto ¡Uuuh! No, no, no ¡Ay, Dios! ¡Vaya puntería! Más pésima tengo ¿Vale? ¡Estáte quieto, esqueleto! ¡Uh, juu, juu, juu! ¡Perfecto! ¡Perfecto! Y ahora Voy a intentar llegar hasta ahí Sin morir Puede ser ¡Lleva! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Experiencia, experiencia! ¡Experiencia, chicos! ¡La experiencia! ¡La experiencia! ¡La experiencia! ¡Muy bien! ¡Sí, sí, sí! Lo hemos hecho bien Lo hemos hecho bien De momento ¡De momento! A ver lo que duro ¿Esto es hierro? ¡Perfecto, perfecto! ¡Hierro, hierro! ¡Hierro! ¡Vale! Claro, ya había escuchado Normalmente sobre la Menos 54 Por ahí, ¿sabes? Pero la menos 50 De uno por uno ¿Y cómo se hace eso? ¡Ah! Creo que ya sé cómo dices La capa 50 Creo que sé cómo dices Tú dices En plan Así Poniendo una trampilla ¿No? Y metiéndome Por debajo ¿Puede ser? Ese truco Me suena De haberlo visto En algún lado ¿Dónde? No sé Pero me suena un montón Es ese truco ¿Verdad? ¿Este otro? No me sale Vale, ok Vale, claro Va a ser complicado Pero bueno Lo podemos intentar Lo puedo intentar Vale Primero voy a intentar Sobrevivir por aquí ¿Vale? Eso es lo primero Eso es lo primero Uno 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 Trate Que me voy ¡Ay, Dios! ¡Qué mala soy! Lo paso bien ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Ahí? ¿Ahí? Perfecto No me cae la va ¿Verdad? No me cae la va No me cae la va No me cae la va Y eso sí Está bien Está guay Perfecto Tranquilidad, tranquilidad Quiero contar el pánico ¿Vale? Quiero contar el pánico Vamos a conseguirlo Capa 50 ¿Vale? Capa 50 50 Intuyo ¿Qué pasó? A ver Por aquí Uy Vale 47 46 45 45 No, perdón Al revés No sé contar ¿O qué? Desde la 15 Para abajo Mientras Abajo mejor Vale O sea En esta Como ha dicho Sopimiso ¿Verdad? Vale Pues voy a intentar Hacerlo De esa forma ¿Vale? Vamos a intentarlo A ver Eh Eso sí Me ha dicho Cuidado con la lava Gracias por decírmelo Vale, ok Vale, pues aquí Que hay gravas Voy a hacerlo En aquella dirección Va En esta dirección A ver qué encuentro En la misma, ¿no? En la misma capa Vale Pues entonces Aquí uno, ¿vale? Aquí un túnel ¿No puedo ir más rápido? No puedo ir más rápido Perfecto Voy a ir para allá Ahora para el otro lado Voy a hacer túneles Como si fuera La entrada De los túneles ¿Sabes? Yo me entiendo Ah Qué bonito Qué bonito Qué método Vale, vale Lo que sí he encontrado Es esto Ojo Ojo Piojo Ojo Piojo ¿Y la trampilla? Espera, espera, espera Yo tenía otra ¿Tenía otra trampilla? Tenía otra trampilla He hecho dos ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Tenía dos trampillas Espérate A lo mejor me la he dejado allí Y no me he enterado A mí me suena De que sí Espérate Estoy tardando Un siglo En llegar hasta allí Pero voy a intentar Llegar hasta allí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No me estoy enterando De nada No me estoy enterando De nada ¿Qué ha pasado? Contásme A ver ¿Qué ha ocurrido? Con mi gatito jugando ¡Ay! ¡Qué mono! El gatito Están monos De verdad ¡Ay! Los gatitos Los gatitos Los gatitos Eh... Sopiviso Puedes comentar Eh Ya lo sabes Que no pasa nada No hay ningún problema Puedes ir explicando cositas Vale Entonces Tú y Joaco Tienes Eh Un perro Y un gato ¿No? Porque Ayer Eh Me dijiste que Bueno Lo del perro Entonces tienes un perro Y un gato Joaco Y tú Eh Sopiviso ¿Qué tienes? Cuéntame ¿Tienes mascota? Yo creo que la mayoría De los que me seguís Tienes gato Eh Es que Y todo ¡Oh! Dios Sí que tienes ¿Eh? Sí que tienes Madre mía Dos perros Y seis gatos ¡Ale! Yo también tengo un gatito ¡Ay! Dios mío Vamos a amar Todos los gatos Se nota Se nota mucho Se nota mucho Un montón de compañía Se les quiere un montón Se les quiere un montón A ver Hay que encontrar Algo interesante Por favor Por favor Que ya tienes tiempo Para Eh Para ocuparte De todo Porque son Seis gatos Y dos perros ¿Eh? No pasa nada No pasa Absolutamente nada ¿Por qué hablo así? No lo sé O sea El diamante es fuerte Eh No veo nada No veo ninguna No veo ningún diamante Por aquí Por aquí Eh Uy no Eso no es un diamante Cosas brillantes Esas son cosas brillantes Uh Uh Perfecto Torchas Torchitas PC potente ¿Por qué PC potente? ¿Cómo que PC potente? No entiendo Eh A ver Esto 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 Por cierto Estos El rail detector Este rail ¿Para qué sirve? Chicos Contadme Este ¿Para qué sirve? Exactamente Vas a ir No Tapo Ah Ah No 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 Come 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 la manzana dorada Puta Mira verdad Ya está Ya está Ya está Tranquilízate Ya está Cuida Ah muy bien No se me va la vagoneta ¿Para qué me va a servir? Vete a tomar el viento ya Hombre Media hora Media hora El esqueleto Para venir Oh Que ahí hay otro Ostras Pedrín Que aquí hay otro Olé Los caracoles Dios mío Esto ya está Más complicado Chicos Se nos está Complicando La cosa Y si no Hago un par Arriba Ah Casi eso Casi eso ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay Menos mal Que tengo la espada Esta Y la armadura Que si no No hubiera durado Vete a tomar el viento ya Hombre Media hora Hombre ya Con el esqueleto ese El escalato La cueva esa ¿Dónde está el búbero? ¿Dónde está? ¿Lo he visto? Si vengo de ahí Bueno no te preocupes Opinisto Que se queda subido El directo Durante 15 días Y además en YouTube Tiene Resúmenes ¿Vale? Así que no te preocupes Que luego Si quieres Lo puedes ver Otra vez Directo Está entero Vaya bien Que vaya bien Menos mal Menos mal Que llevo La de diamante Porque si no chicos No No estaría aquí El muñeco Te lo aseguro El muñeco diría Bye bye El muñeco diría Bueno adiós Ya he cumplido Cosas que pasan ¿No? De Minecraft Cosas que pasan Pasan que cosas Vamos a ver Pam 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 Me llevo los raíles Me llevo los raíles Que nunca se sabe ¿Para qué los puedes utilizar? 20 niveles A ver lo que aguanto A ver lo que duro Estamos en tensión Porque Primero Que Ya me he perdido Bueno podemos intentar Volver Segundo Tengo 20 niveles Y eso son bastantes Y tercero Pensaba que era el pico Con el cubo De agua ¿Sabes? Pensaba que estaba picando Con el cubo de agua Y tercero No se sabe Si podremos Sobrevivir ¿O no? ¿Qué es? Varias galerías ¿Eh? Hay un montón De galerías Estoy dando cuenta Aquí hay oro Vale Vale Vaya vuelta Más tonta Acabo de hacer Pero me sirve He hecho una vuelta Muy tonta Pero me sirve Hashtag Me sirve Chicos Hashtag Me sirve Vale Voy a poner Tenemos un poco La zona Esta No se sabe Lo que puede pasar Más que nada Estar Más seguros Aquí Puedo coger No pudo cogerlo ¿Qué tiro yo de aquí? Esto Vete por ahí No lo quiero Vete por ahí No lo quiero Eso Por lo tanto El oro Este De aquí No lo he pillado Este A ver El oro Aquí Desde luego Desde luego Ya me vale ¿Vale? ¿En serio? Madre mía Menuda armadura Llevaba el Zombie Menuda armadura Se protegía Más que la mía Quiso que yo Llevo la de diamante Pero vamos El zombie El zombie Menudo zombie Menudo zombie A ver Había un creeper Por aquí Y espero que no me explote Explota Que explota Que explota 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 mi corazón Bueno Le vale No puedo vocalizar Ya Un diamante Un diamante Uno ¿Ves? Literalmente 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 Uno Otro Otro Ah Ah Bueno Lo vamos conociendo Vale Vale Me gusta Me gusta Hashtag Me gusta Hashtag Me gusta Chicos Hashtag Me gusta Increíble Espectacular Sensacional Espectacular Sensacional Primero Déjame Que quiero Seguir minando Un poco Más Si voy a hacer Va a ser Picar El El hierro Eso es lo que voy a hacer Chicos Picar el hierro Y picar Lo que encontremos ¿Vale? Vamos a seguir Minando Sigamos Minando A ver A ver ¿Qué Encontré? ¡Oh! Pa 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 Para pa pa Papara papapa papapa Acabo de encontrar increíble Si me cae mas Tengo 7 Vamos avanzando Poco, pero voy avanzando Poco, pero voy avanzando ¿Te imaginas que esta es la cueva que está al lado de casa? Sería increíble Pero no creo que tenga tanta suerte, pero bueno A pensar Como consiga el nivel 30, W, ¿vale? Cuando consiga 30, W, en el chat y o en los comentarios de YouTube Si estás viendo este de YouTube Y si te gusta mi contenido, pues ya sabes lo que hacer, ¿no? Te suscribes y haces esas cositas que comentas, dejas tu like y todas esas cositas Tengo que seguir haciendo un para arriba porque si no, no podemos salir de aquí Me siento atrapada en la cueva Tengo miedo ¿Te imaginas que aparezco debajo de casa justo? Sería increíble Se me ha excavado el pico Y hago otro Y no ha pasado nada aquí, ¿vale? Aquí no pasó nada Que me da que estoy al lado de casa No sé No sé que me da que estoy al lado de casa Bueno, por fin encuentro carbón Lo que llevo de mina No me he encontrado nada de carbón Bueno, sí Uno O sea, uno en uno me he ido Con diamante de uno en uno Podrías poner En busca de la salida En busca de la salida No lo sé No No, porque eso sería No sé cómo le voy a llamar al vídeo El vídeo va a ser de mineo O sea, el de mina Todo lo que hemos hecho ahora Va a estar resumido Para el vídeo Pero el vídeo que vais a tener Va a ser el de aldeanos Que lo ha elegido antes Sopimiso Que le he dicho A ver, ¿qué quieres? ¿Aldeanos? Ya que estás tú ¿Aldeanos? ¿O mina? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y dice Aldeanos mismo Y dice Pues vale Pues muy bien Pues hacemos aldeanos mismo Y el de minas Pues a lo mejor Lo tendréis para mañana ¿Vale? O sea, esto Lo que hemos hecho hoy Ok A ver Que ya sabéis Cuando Voy a subir vídeo Aparte de que estáis Al tanto En todo En Discord En el apartado De miniaturas Ya sabéis que os pongo La miniatura del vídeo Y un rato después Os pongo el vídeo El enlace del vídeo En el canal De vídeos de YouTube O por si Lo sabéis Me imagino que sí Pero Pero eso ¿Vale? En el canal de miniaturas Os pongo la miniatura Del vídeo Y luego Más tarde No me lo creo No me lo creo Maldita antorcha Maldita antorcha Que me ha quitado el agua Perfecto Muy bien Me has quitado el agua Genial ¿Vas como subo? Vamos a Vamos a pasar Vamos a pasar Vamos a pasar Es que luego No con la pánico Y un carbón Me lo llevo Vamos que sí Me lo llevo Ahí está Cuidadito Cuidadito Paparapapa 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 Y das Y dirás ¿Qué hacemos ahora? Pues Ahora Puede haber minado Ya tocaba Ya tocaba minar Eh Ya tocaba minar Eh Pues yo creo Que vamos a Tradear un poquito Con los aldeanos Y luego a lo mejor Nos vamos de De exploración Si es que lo sabía Si es que sabía Que iba a aparecer Al lado de casa Si es que lo sabía Si es que lo sabía Es como mi intuición No falla ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Cómo tengo poderes? Me ha dado este Me ha soltado Casco No lo quiero No quiero ese casco No quiero esa birria 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 Gracias.